Ana Carolina habría terminado con musicólogo por infidelidad. La modelo Ana Carolina, habría puesto fin a su relación con el exponente urbano musicólogo El Libro, con quien procreó una hija de nombre Makayla. De acuerdo a una serie de publicaciones de Ana Carolina en sus redes sociales, que para muchos son pullas de una mujer dolida, el intérprete de Wow Que Movie, le habría sido infiel. Ana, además, no guardó las formas, y eliminó de su red social con más de un millón de seguidores, las fotografías junto al padre de su tercer hijo, y lo dejó de seguir en Instagram. En los últimos días, Carolina, ha compartido con sus fans, varios mensajes entre ellos este que dice lo siguiente. Nunca supe cómo se sentía ser fuerte, hasta que ser fuerte fue la única opción que me quedaba. Cuando una persona te repite una promesa una y otra vez, significa que no la va a cumplir, compartió la modelo. ¡Gracias!